Bienvenido a Buenos Días Cripto, yo hago todos los días un video sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y si no estás suscrito a mi canal, hazlo ahorita, ve para abajo, suscríbete, activa la campana porque este contenido, por nada en el mundo te puedes perder hoy tengo algo muy 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 interesante que acabo de ver y créeme, te apuesto, ponme aquí en los comentarios si estoy equivocado ninguna persona, ni en esta red, en YouTube, ni en otra de habla hispana habla de eso que te voy a hablar hoy entonces quédate hasta el final, va a ser muy 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 interesante para ti nadie habla de eso, tú vas a ser uno de los primeros que escucha eso aquí en la habla hispana hay muy pocas personas que hablen en inglés aquí quiero decir, yo lo vi con BitBoy BitBoy, una persona que yo estoy siguiendo hay que decir que él publica muchas 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 cosas que a la postre no resultan o salen mal inclusive, pero a veces tiene algunas cosas y pues yo me tomo el tiempo de ver todo y eso sí me hace muy interesante que te quédate hasta el final, te conviene y cada lunes yo que va a ser pasado mañana hago un sorteo donde tú puedes ganarte 50 dólares además ve en la descripción ahí ves mi canal en Telegram y en este canal también estás viendo constantemente nuevas noticias relevantes más sensibles al tiempo vamos a decir porque yo no puedo hacer 5, 6, 7 o 10 videos pero sí puedo mandar tantos mensajes entonces entra en mi grupo de Telegram vamos a entrar en el contenido mira, hoy los mercados bastante agradables en verde, todo en verde bueno, la mayoría, ¿no? vemos a Bitcoin, vemos a Ethereum vemos a Chainlink, por fin Chainlink ya está subiendo XRP, BNB BNB subió enormemente a 28, ¿por qué? porque están haciendo ahorita un programa de staking porque ellos van a integrar el DeFi y también los exchanges descentralizados en Binance y tú, si tú tienes BNB si tú estás haciendo staking con BNB te vas a ganar algunas monedas por eso está subiendo el precio Tezos, Litecoin todo es hoy muy agradable entonces todos ya están un poco más relajados los precios están subiendo otra vez y creo que si estás viendo tu portafolio sí, otra vez vas a sentir la confianza y vas a sentir la esperanza más que nada de que vamos a subir bueno, pero ahorita te voy a hablar de lo que te quería decir mira, voy a entrar primero aquí en el en el en YouTube para hablarte de eso yo te voy a hablar hoy de BNSD BNSD Yield Farming tú sabes que estamos hablando de Yield Farming de Sushi Swap bueno, de Sushi de Pearl de Yield Farming en fin Yarn Finance y realmente nadie entiende bien cómo funciona yo lo he intentado también yo no he tenido buenos resultados por eso no hago videos me han pedido sobre eso pero no no lo he logrado de entenderlo o de hacerlo bien no te voy a mentir pero pero aquí hoy yo creo que esta vez sí puede cambiar este este escenario entonces aquí mira aquí son Crypto Hindi es de la India Crypto Crunch India Crypto Karma también de la India aquí es BitBoy que te acabo de decir Crypto Hindi otra vez Crypto Telugu una una lengua local en en la India Tamil también India Mana Telugu también India ¿sí? entonces tú ves aquí no ves nada nada en español ¿sí? aquí sí hay algunos videos en español pero no son sobre sobre este proyecto entonces tú ves en el primer canal esta información nadie habla de eso menos yo ok perfecto ¿de qué hablamos? BNSD esa es una una plataforma esa es un yield farming donde tú prácticamente ofreces tus tokens tus monedas como líquidas para exchange para dar créditos sobre colateral colaterados ¿sí? y recibes enormes 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 retornos para eso ¿sí? por ejemplo aquí hablamos de 2.100% hace unos minutos donde yo estaba viendo estaba 3.000% entre más gente entran en este pool en este yield farming más baja el porcentaje pero imagínate 2.100% ¿de cuánto te paga un banco en América Latina? ponme aquí un comentario cuánto te paga ¿cómo funciona eso? antes que nada tienes que entender una cosa yo no te estoy diciendo que lo hagas yo no te estoy recomendando que lo hagas tú sabes que yo no soy asesor financiero yo soy que un alemán loco que habla sobre criptomonedas en internet nada más entonces no me hagas caso no lo hagas yo te lo digo que yo hago que yo hago y yo voy a meter aquí no sé unos tal vez 10 Ethereum a lo mejor a los 10 Ethereum ¿cómo lo tienes que hacer? te explico más o menos tienes que comprar la mitad tienes que tener Ethereum la mitad BNSD ¿cuál moneda es esta? es una moneda que también ellos han desarrollado y esta moneda siempre va a mantener su valor ¿por qué? porque ofrece el beneficio más alto ¿sí? las ganancias más altas entonces la gente la van a comprar porque la necesitan para hacer este staking ¿ok? este yield farming entonces también la moneda veo muy interesante tiene otra moneda que se llama BNS pero vuelvo y te repito hazte cuenta que tú puedes meter ahorita aquí 10 mil dólares y mañana ¡pum! se desaparecen se les fuman eso es fuman eso tienes que tomar en cuenta entonces no tomes todo tu dinero aquí y lo metes yo he visto ahorita cuando una persona hablaba de eso metió yo creo que metió 3 Ethereum metió 3 o 4 Ethereum y más o menos sacó 100 dólares por día pues imagínate 4 Ethereum o 3 puntos no sé cuántos Ethereum costaban como 1300 dólares 1300 dólares con 1300 dólares ganando 100 dólares por día pues eso muéstame muéstame en otro lado entonces es algo de alto riesgo pero de muy muy alta alto rendimiento aquí también puedes hacer un pool de BNS es otra moneda ahorita te voy a enseñar y Ethereum BNS UCT Ethereum UCT siempre tienes que tener tu billetera conectada y la tienes que tener la mitad de uno o la mitad de otro ¿sí? automáticamente si si detecta que que está desequilibrado no puedes hacer ahí o o va a tomar el 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 monto más pequeño ¿no? entonces Sushi también ese USD también un stablecoin Euron Finance también imagínate tú puedes meter tus bitcoins en Euron Finance tú Euron Finance recibes moneda Euron Finance y esas Euron Finance puedes meter otra vez aquí en el Geek no, no, no yo no sé a dónde vamos a llegar eso por lo pronto yo voy a aprechar y voy a sacar lo más posible que puedo mira lo ves aquí bns.finance finance bns.finance te pongo aquí abajo en los comentarios el enlace no es un no es un programa de referidos no se gana nada no hago eso no me pagaron por hacer eso simplemente lo vi y yo pensé eso puede agregar un gran valor aquí a la comunidad ¿por qué? porque a lo mejor tú me estás viendo ahorita por primera vez o lo has visto poquitas veces y estás empezando y dices ah le voy a meter aquí 100 dolaritos ahí 100 dolaritos pero al mismo momento ven gente de este canal que tienen que ya han ganado 100 mil 200 mil 300 mil a lo mejor un millón de dólares con KiptoModeras y esta gente dice ¿sabes qué? yo le meto 10 mil dólares aquí a ver qué pasa ¿sí? de los 10 a lo mejor hago un millón o cero una de las dos cosas puede pasar ¿no? pero si tú recibes aquí este retorno bueno es un 2100 por ciento imagínate es algo increíble y aquí habla un poco cómo funciona cómo lo haces ¿sí? aquí también unos criptoinfluencers muy grandes hablan de eso en Twitter ¿sí? entonces este proyecto es de la India es de la India si tú lo ves piensas y eso fue mi primera impresión es una estafa pero mirándolo un poco mejor ¿sí? tienen también su código en GitHub tienen Twitter Discord Telegram entonces se ve como algo legítimo ¿legítimo? así se dice tienen también una exchange ¿sí? BNS donde tú puedes también comprar vender y hacer obviamente el staking también de diferentes monedas aquí tiene un tutorial cómo hacerlo si tú quieres invertir aquí si tú quieres ofrecer líquidos para que te pagan estas enormes ganancias aquí te habla qué es Yield Farming qué es BNS Finance y BNSD su token ¿sí? aquí cuáles son las diferentes pares que tú puedes hacer el Yield Farming cómo se inicia si ellos trabajan con Metamask básicamente te lo explico rápido entras en Metamask tienes Ethereum compras la mitad de BNSD token BNSD token y entonces tú ofreces eso como un pool de liquidez que tienes en Uniswap yo sé que ahorita vas a estar totalmente confundido yo también oye pero Uniswap ¿cómo así? sí y a través de este este pool de liquidez que tú ofreces en Uniswap conectas con el Yield Farming y empiezan a pagarte porque ellos tienen acceso a este pool que tú has creado con tus tokenes con tus liquidez poco complicado pero voy a hacer un video voy a hacer un tutorial porque yo si voy a meterle aquí yo no voy a perder esa oportunidad y si pierdo pues así es como tú siempre sabes en este mundo de criptomoedas y en el trading no se trata de siempre ganar se trata de ganar más de lo que pierdes siempre vas a perder es obvio aquí también tiene un tutorial es un hindú se escucha el el acento y pues bueno ya tú has visto definitivamente nadie en la habla hispana habla de eso vuelvo y te repito otra vez más eso no sirve cuando tú tienes 100 dólares 200 dólares 300 dólares nada más los fees de gas el precio de gas para mover los tokenes te va a sacar toda tu ganancia y no vas a ganar nada vas a perder nada más tu dinero aquí pero bueno no lo vas a perder pero se va esfumar pues con los con los costos de los de los transacciones ¿no? para la compra de tokenes para meter los tokenes al pool y demás entonces eso sirve cuando tienes ya 2, 3, 4, 5, 10 mil ¿sí? para jugar obviamente no todo tu portafolio yo veo este 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 proyecto muy muy sólido y muy muy buenas ganancias pero en fin tú tienes que saber qué estás haciendo ahora te toca a ti ponme un comentario obviamente con tu billetera tu billetera para ganarte a lo mejor los 50 dólares el lunes en bitcoin pero dime qué tú opinas sobre esa plataforma dime qué opinas sobre la moneda bueno te voy a voy a enseñar sus monedas también muy interesante de comprarlos de invertirlos aquí están yo ya puse mi orden voy a comprar esas monedas BNSD actualmente a 14 mira subió 140 pero ya ha retrocido estaba ya a 27 imagínate ahorita lo puedes comprar a 12 yo hice una pequeña análisis dependiendo mira y esta moneda es nueva esta moneda ha salido el 7 de septiembre no había antes nada cuántos son hoy es el 13 bueno seis días entonces yo yo la veo con potencial sí pero vuelvo te repito no me hagas caso haz tus propias investigaciones y cuando pierdes todo tu dinero no me vengas a llorar cuando te haces milenario tampoco me vengas a decir nada estás actuando bajo tu propio riesgo y mira aquí ves también tú puedes también BNS esa es otra moneda ojo sí son dos diferentes monedas porque obviamente tus tus ganancias recibes también en esos tokens si tú haces el staking con Ethereum o con Sushi o lo que sea pero recibes tus ganancias en su token vamos a mirar aquí aquí ves este token también bueno vamos a mirar desde cuando este token sí existe un poco más tiempo su el precio más bajo era dos centavos el más alto once centavos sí actualmente sí están están promocionándolo mucho no sé si es buen momento comprarlo a lo mejor espera hasta que retrocede también lo puedes hacer si tú haces el yield farming aquí y si tú tienes las monedas recibes las monedas tú estás viendo que siempre suben bajan suben bajan por ejemplo cuando tú lo tienes aquí y hace eso pero tú puedes decir bueno aquí está siete centavos tú le pones una orden en el exchange y dices bueno cuando llega diez vendo sí porque obviamente tú sabes cuando pasa algo así después viene una caída porque la gente toma sus ganancias y si tú no tomas tus ganancias alguien lo va a hacer por ti no te preocupes ok entonces bien BNSD Finance BNSD Finance se llama pero la página es BNSD Finance o BNSD Finance puedes hacerlo ponme tu opinión ponme tu comentario la ves bien has escuchado en otro lado dímelo a lo mejor me estoy equivocado yo no he visto a nadie que hable de eso y mañana ojalá voy a poder hacer un tutorial donde yo te enseño como yo he aquí agregado liquidez a este proyecto y cuánto estoy ganando muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días Crypto Crypto